Y seguimos en el ámbito policial, pero en este caso para hablar acerca del recupero de una moto que había sido robada el pasado sábado a través de la viralización de las imágenes de esta moto y del compromiso de la ciudadanía. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, recordemos primero el hecho. Un cadete de un comercio de venta de comidas había sido víctima del robo de su moto el pasado sábado. Estaba en el local, cuando sale a los 10 minutos 15, se encuentra con que la moto ya no estaba. Logró recuperarla, como decíamos, gracias a la viralización de la foto por las redes sociales. Se encontraba en un terreno baldío en calle Güemes y Gobernador Vera. Según relata la propia víctima, ayer por la mañana se despertó con los mensajes de un amigo que le mostraba una foto de una moto y le decía si era la de él. La persona estaba trabajando por la zona cuando vio la moto, la reconoció gracias a las fotos que circulaban en las redes sociales y por eso lo llamó a Leonardo, que es el propietario del vehículo. En ese momento el joven sin pensarlo se levantó, llamó a alguien que lo pueda asistir, ayudar, consiguió un vehículo, una chata y se fueron hacia el lugar. Cuando llegaron, la moto estaba abandonada, no se veía a simple vista, estaba en un baldío con muchos árboles y pastos, por lo tanto tuvieron que ingresar para buscarla y la encontraron. Claro, no en el estado en que se la habían robado, porque tenía rota una de las luces, las cachas traseras también estaban rotas, pero levantaron la moto, la cargaron en el vehículo en el que habían ido y se volvieron con él mismo. En las redes sociales Leonardo destacó estar muy agradecido con toda la gente de Funes que compartió y viralizó la foto de su moto. Gracias a eso y a toda la gente buena que hay en Funes, yo hoy la pude recuperar. Y sigue la publicación diciendo, si no hubiera pasado todo esto, que todos nos unimos y compartimos la publicación por todos lados, yo no tendría mi moto de nuevo para poder volver a trabajar, que es lo único que tengo y estoy eternamente agradecido. De esta manera entonces la pudo recuperar, gracias a la colaboración de la gente, a la difusión de la imagen de la moto, la pudieron detectar abandonada. Claro, es llamativo que se la hayan llevado, ¿para qué? Si después la dejaron abandonada en un baldío. ¿Ha tenido que ver esto quizás con la viralización de la foto y con que no iba a ser fácil poder venderla o hacer algún tipo de negocios con la misma? No lo sabemos. Lo cierto es que este cadete recuperó su vehículo, que en este caso es su herramienta de trabajo. Gracias. 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 Gracias.